buenos días buenos días buenos días hoy aquí son las 11 y 22 de la mañana y andamos duraditos y ya fuimos a trabajar un poco por ahí vamos a trabajar por otro lado esto es más que todo para saludarlos para que desearles que estén muy bien desearles bendiciones como siempre que se sigan cuidando acuérdense lo que les dije no hay que entrar en pánico mucha gente se molesta porque porque a veces alguien dice no que hay que aprender a vivir con el virus hay que aprender a vivir con eso y quién sabe hasta dónde va esto cada día está cada día está peor cada día está peor la gente anda quedando como loca por ahí por la calle anda gente loca manejando anda gente loca con ganas de pelear anda gente con malos comportamientos así que si algún loco por ahí se llegó a la tienda y no se pone la máscara no le digas nada porque se puede complicar el asunto hay gente que se enojan y si le dicen que le pongan la máscara o que se aparten simplemente muévete y aparta apartate porque ya te dije anda mucho loco por ahí así que hay que disfrutar de la manera que podamos si no hay que salir a la calle pues no se sabe la calle a mí gracias a dios me toca salir tratando de cuidarme porque hay que comer hay que pagar aquí las deudas no se tienen hay que pagar la casa hay que pagar la luz hay que pagar el agua hay que pagar todo porque desgraciadamente mucha gente se ha confiado ha dejado de pagar y ha gastado el dinerito y bueno desgraciadamente lo han tirado a la calle hay gente que está que está durmiendo en los carros en los parqueos en la calle con niños y esas cosas así que la cosa no está fácil el asunto no está fácil y bueno y los y todos los imbéciles habidos y por haber que andan por ahí que son unos irresponsables como les dije la vez anterior el que se quiera morir para que se muera ese problema de él pero que no vaya a joder a la demás gente o a la familia de ellos mismos así que cortense bien cuídense anden con cuidado bendiciones como les digo no entren en pánico no anden viendo tanta noticia y creyendo todo lo que dicen el problema está y ya sabemos cómo está ahí anda gente inventa de una cosa inventa otra cosa y entonces si uno se pone a a escuchar todos los inventos pues uno se vuelve más loco ya tenemos suficiente locura para ponernos más yo por lo menos desde que era joven ya sé que soy medio loco pero así seguiré así seguiré y bueno y si me da más locura pues qué bien pero de la buena de la buena de la que hay que disfrutar para eso vamos a pegar un par de gritos ahora un par de gritos para que se alegren un poco el tiempo pasa no te puedo olvidar y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más las noches sin ti cargando a mi soledad a veces has estado a punto de irte a buscar dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar si vieras yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelva y vieras y vieras y yo como te recuerdo será porque aún te quiero espero que tú escuches esa canción escuches esa canción donde quieras que te encuentres es creo que tú escuches la que acuerdes de mí como me acuerdo y yo como te recuerdo y yo como te recuerdo y yo como te recuerdo será porque aún te quiero espero que tú espero que tú escuches esa canción escuches la que acuerdes de mí como me acuerdo de ti ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra para de visar para de visar para de visar No se hace grata Levantate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar Ay, ay, ay Compréndeme Si estás solita Ay, ay, ay Que yo te suspiro Y yo termino Desvelándome Corazón Buenos días, buenos días Bendiciones, nos vemos Bye, 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 nos vemos Cuídense Bye, 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 bye